Mi vida se siente Acongojados, mi vida se siente Acongojados, mi vida porque los gobernadores Mi vida los tienen tan separados Mi vida los pueblos americanos ¿Cuándo será, sé cuándo, señor Fijal? Que la América sea solo un pirara ¿Cuándo será, sé cuándo, señor Fijal? Solo un pirara y sí, y una bandera Que termine los ruidos en la frontera Por un puñado de tierra, no quiero guerra ¿Cuándo será, sé cuándo, señor? Gracias, señor Fijal? Gracias, señor Fijal? Gracias, señor Fijal? Gracias, señor Fijal?